Hasta el tema de lo que te decía, si quieres podemos hablar de este señor, porque es verdad que ya el año pasado, no sé si a estas alturas o más o menos cuando fue, ¿te acuerdas? Se empezó cuestionando ya a Zidane, incluso se llegó a hablar de una posible acción por parte de la directiva del presidente, de prescindir de él, ¿te acuerdas? Mourinho, Mourinho, bueno, hace dos años fue Conte, ahora es peregrino, digo peregrino, bochetino, pero fíjate, creo que es Marca y As, los que lo publican, además el que lo publica en Marca es José Ferris Díaz, que es un amigo y totalmente fuente fiable desde arriba, no sé, ¿cómo ves eso? ¿Tú crees que la situación es para sustituir a Zidane? Yo creo, vamos a ver, Florentino no destituye a Zidane, perdona que lo diga, ni de coña. Pero espera, cuando lo están publicando, alguien se lo ha contado y la persona con la que habla esta gente es directamente Florentino, o sea, algo tiene que haber cuando se publica, no son gente que publiquen cosas por publicar. Ya, no, no, y desde luego manejan bastante más información que yo, pero es que yo creo que Zidane está tan agradecido, perdón, Florentino está tan agradecido a Zidane, Zidane llegó cuando el Madrid era un infierno, ¿no? Y sin nada que ganar en el sentido de que, ¿quién le mandaba a Zidane volver con esa situación, no? En la primavera de 2019, cuando se fue Solari y esto. Entonces, Florentino le está muy agradecido a Zidane, tiene la experiencia del año pasado, de que cuando se empezó a hablar de Mourinho y estaba este hombre en la cuerda floja, va y luego llega y gana la Supercopa de España y la Liga y en la Champions, bueno, cae con el Manchester City, de la manera en que cayó, pero también es verdad que el partido de ida lo habían jugado antes de la pandemia. La recuperación post-confinamiento fue muy buena. Entonces, yo creo que Zidane, aparte de todo lo que hizo antes, más lo de esta temporada pasada, al final de la temporada pasada, ha ganado mucho margen y luego, además, la relación personal entre Florentino y Zidane, que Florentino le tiene mucho aprecio, que le debe mucho en el sentido... También Florentino podría decir, o podría pensar, bueno, tú nos abandonaste cuando estaba esto perfecto, ¿no? O sea, que puede haber ahí un cierto reproche, pero es que no creo. Yo creo que no se va a mover nada, ni fichar a un goleador, ni cambiar a Zidane. Déjame que te enseñe una cosa, a ver si te cambia la opinión. ¿Tú te acuerdas cuando montábamos de pequeños en el tren de la bruja? Bueno, este es el tren de la bruja del Madrid. ¡Escobazo, pum! ¡Escobazo, pum! Bueno, ahí no se ve la fecha, pero es 5 de diciembre, cuando juegan contra Sevilla. 9 de diciembre, Borussia, Monche Gladbach y 12 de diciembre, el Derby con el Atlético de Madrid. ¿Sabes qué? Si miramos las derrotas del Madrid este año, coinciden que el rival que hay enfrente es un equipo a priori menor. O sea, Cadiz, Alavés, Saktardone, no sé si me dejo alguno, seguramente sí. Sin embargo, los partidos, y es mi teoría, no de este año. Bueno, Valencia menor, en ese caso no... Bueno, pero es menor que el Madrid. Valencia viene de fracasar en el Liga, el Madrid viene de ganarla. O sea, que es así. Bueno, lo que quiero decir, sí, no te entiendo en cuanto a nivel, sí. Lo que me refería yo, por eso lo he tirado por ahí, es que yo tengo teoría de que los partidos gordos o contra equipos con historia, con enjundia, o sea, al Madrid le ponen cachondo y son los partidos en los que realmente parece que hay una actitud correcta. Y el Madrid con actitud es otra cosa, es otra cosa. Llegan más, pisan más área, es otra cosa. Por eso yo creo que este tren de la bruja que te decía, pues mira, a lo mejor es lo que necesita el Madrid, un calendario así. Desde luego esto es susto o muerto, o sea, de aquí o sale otra victoria seguida, o yo creo que puede ser que hablemos de una destitución de Zidane en el derbi, si se pierden estos tres partidos. Pero mira, tú acabas de decir lo de que ya no es una cuestión de actitud, y estoy contigo, ¿eh? Y estoy contigo porque hoy han mostrado actitud en la primera parte, pero bueno, pues que no le meten un gol ni al arco iris. O sea, es que tienen que pasar, tienen que conjuntarse no sé cuántos astros para que el Madrid haga un gol. Y es que es verdad, o sea, de todos modos, efectivamente el Madrid en este tipo de partidos, pues se crece. O en este tipo de momentos de la temporada parece que de repente sale a flote y sobrevive. Y más con alguien como Zidane empezará a hablar de la flor y todo eso, si en realidad ocurre. Pero claro, bueno, creo que Ramos volverá, Ramos volverá para el Borussia. Y Ramos, Ramos volverá, estaría para los dos partidos, para el Atlético de Madrid. Bueno, lo que sí se puede sacar como conclusión de esto, al final, es que con Zidane o sin Zidane, de lo que pase en esos tres partidos, el Madrid tira la temporada o se regancha. Porque puede quedarse fuera de la Champions, por lo cual estás fuera de tu objetivo número uno, que es competir en esa competición, por lo menos. Y bueno, si pierdes Sevilla y el Atlético de Madrid, tal y como viene en Liga, se quedaría, ahora mismo no sé cuántos serían, pero por lo menos serían 12 puntos del Atlético de Madrid de diferencia. 9 o 12, depende de lo que pase con el Atlético en esta jornada que viene ahora. O sea que es tremendo, el Madrid puede tirar la temporada en noviembre otra vez. Sí, sí. Luego quedaría la Copa del Rey y la Supercopa de España. No sabemos si se va a jugar, por cierto, la Supercopa. Bueno, en caso de no jugarse en Arabia, se jugaría en España, por lo visto, ¿no? Sí, sí, pero bueno, es cómo va todo. Sí, sí. También un poco la base o el motivo de la Supercopa de España, aparte de que es una competición oficial, también es por recaudar dinero y eso se hace en Oriente Medio y en España no se va a hacer, pero como se tiene que jugar la competición, digo yo que se jugará. Pero bueno, que como el Madrid va muchos años sin ganar la Copa del Rey, a lo mejor echan todas las fichas ahí, pero en cualquier caso se dio un fracaso de temporada y se lo va a jugar ahora. Sí, eso sí.